Te di mi corazón con toda el alma Nada de borrar este recuerdo Las copas de licor, brumas de olvido Jamás podrán nublar mi pensamiento Amor que a la distancia será perdido Se busca en el cristal del vino bajará Pero se ha ido, querido amor Te he buscado en las copas Querido ayer tus ojos, tu pelo, tu boca Querido amor, que la distancia borra Te buscaré en las tardes y en las negras noches Te veré en las sombras Te di mi corazón con toda el alma Y nadie a demorar este recuerdo Las copas de licor, brumas de olvido Jamás podrán nublar mi pensamiento Amor que a la distancia será perdido Se busca en el cristal del vino bajará Pero se ha ido, querido amor Te he buscado en las copas, querido amor Querido ayer tus ojos, tu pelo, tu boca Querido amor, que la distancia borra Te buscaré en las tardes y en las negras noches Te veré en las sombras Te veré en las sombras